Actualidad, deportes y la noticia del día Un diario ágil como el carajo La gaceta de tu hermana Pedila ya en tu kiosco La gaceta de tu hermana La gaceta de tu hermana Me combí con niños de preescolar Hay uno que tiene unos huevos Seguro anarquio, la Ese no es de preescolar Ese no es de preescolar Hay uno que se toca mucho Tiene la pinchila que parece un cuchero Ese no es de preescolar Manejo, manejo una combi con niños de preescolar Y combi con niños de preescolar Manejo, manejo una combi con niños de preescolar Ese te pueda apoyar En un asiento encontré una ladilla Y juran los alumnos que entro por la ventanilla Y no, eso, eso no Es digno de un preescolar F.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.H GOA-A-N.O!A.N.O.A.N.O.A.N.O.A.N.O